Muchos aficionados se preguntan por qué la OTAN y concretamente Estados Unidos ha prohibido la venta del F-35 a Turquía después de que Erdogan anunciase que iba a adquirir el sistema antiaéreo de origen ruso S-400, cuando años antes se le permitió a Grecia comprar el S-300 a Rusia. ¿Es un agravio comparativo o los turcos se están victimizando? Hoy os voy a mostrar cómo medios de comunicación con intereses espurios se han encargado de extender un manto de desinformación sobre este asunto. ¿Adquirió Grecia el famoso sistema S-300S a Rusia? ¿Está o ha estado en servicio alguna vez el S-300 bajo bandera griega? ¿Es legítima la queja turca en el seno de la OTAN? ¿Tiene que ver algo un caso y el otro? ¿Cómo puede ser que no se permita operar al sistema S-400 turco dentro de las redes de la OTAN, cuando desde hace años está operando un sistema muy similar en Grecia? ¿Esto es así o no nos han explicado la realidad? ¿Recordáis la crisis de los misiles de Chipre? Posiblemente no. Unos hechos desconocidos para el gran público que voy a explicar aquí y ahora. No es lo que parece. Tendréis que ver el vídeo hasta el final para saber qué es lo que realmente sucedió. Aquí hablamos de historia. Soy David y esto es Chrome. Dentro vídeo. Hace unos pocos días, Erdogan afirmaba ante los medios de comunicación de su país que no iba a dudar a la hora de adquirir nuevamente un segundo lote del sistema antiaéreo S-400 a Rusia, después de que tanto los socios de la OTAN como Washington hayan presionado a Ankara para que desistiera de esta compra de material incompatible con el sistema de defensa de la Alianza Atlántica. Desde entonces, las relaciones entre Turquía y la OTAN se han ido deteriorando hasta extremos nunca vistos. Las intervenciones turcas en el exterior, así como las amenazas directas hacia ciertos países y minorías, como son los kurdos o la misma Armenia, las actividades también ilegales que desarrollan en el Mediterráneo Oriental han conseguido crear una opinión contraria al expansionismo turco. Como consecuencia de la compra del sistema antiaéreo ruso, Estados Unidos ha dejado de suministrar material sensible al gobierno turco, hasta el punto de imponerle sanciones económicas que han desangrado la economía del país y se les ha expulsado del programa F-35 en el cual participaban desde el inicio del mismo. En un arrebato de victimismo, Erdogan acusó al resto de socios de la OTAN de hipócritas, pues unas décadas antes permitieron la compra o adquisición del sistema de la misma familia S-300 a Grecia. La premsa turca lleva semanas comparando estas dos situaciones acusando al resto de aliados de la alianza atlántica de conspirar contra Turquía. Pero, ¿es cierto lo que manifiestan los medios de comunicación turcos? Hagamos un poco de historia. Corría el año 1995 cuando Turquía y Grecia desataron una fuerte disputa por la soberanía de un islote de apenas 100 metros, denominado Kardak por los turcos e Imia por los helenos. Este pequeño islote de soberanía griega está situado en pleno Egeo, frente a las costas turcas. Después de varios encontronazos entre las marinas y las fuerzas aéreas respectivas, Grecia envió por mar un grupo de operaciones especiales que recuperó la posesión del islote para Atenas. Finalmente, tanto la Unión Europea y el presidente Clinton tuvieron que intervenir a fondo para que los dos socios de la OTAN no entraran en guerra. Vemos que por un motivo u otro este tipo de disputas en la región es cíclico. Ankara reclama la soberanía sobre diversas islas que legalmente pertenecen a Atenas. Desde hace unos años, Turquía está desplegando su famosa doctrina expansionista a la par que agresiva llamada Mavi Batán, de la que ya tenéis un vídeo en el canal. Como Turquía no puede hacer daño real a Grecia debido a la importancia del país heleno en el ámbito internacional, pues es la República de Chipre la que paga las consecuencias de la frustración turca. Es a Chipre, el eslabón débil y no a Grecia donde se dirigen todas las represalias de Ankara. Chipre es una isla situada en un punto estratégico en medio del Mediterráneo Oriental de apenas un millón de habitantes, que no llega, entre las dos comunidades que viven en la isla. Irreconciliables entre sí, la comunidad greco-chipriota representa aproximadamente un 80% de la población total. La turco-chipriota solo representa entre un 18 y un 20% de la población de la isla. Está dividida oficialmente desde 1974, cuando Turquía decidió invadir la República de Chipre. La ROC o República de Chipre es un estado reconocido a nivel internacional. Actualmente está dentro de la Unión Europea. Chipre no es Grecia y Grecia no es Chipre, aunque tengan fuertes lazos lingüísticos y culturales, obviamente. Parece absurdo tener que remarcar este punto, pero todavía hoy hay gente que no lo tiene muy claro. Como os decía, gracias a su superioridad militar aplastante, Turquía se apoderó de casi el 40% de la isla en unas jornadas. Hoy en día, el norte de Chipre es un pseudoestado no reconocido por la comunidad internacional, creado por y para servir a los intereses expansionistas turcos. Una anomalía en 2021 dentro de la propia Unión Europea, que todavía hoy sigue sin solución. Durante 1995 los chipriotas pagaron el pato de las malas relaciones greco-turcas. En esas fechas, Ankara se dedicaba a enviar aviones de combate que sobrevolaban la República de Chipre con total impunidad, sin que la comunidad internacional ni la ONU, presente en la isla desde hacía décadas, pudieran hacer absolutamente nada. Como posible solución a esta situación, el gobierno chipriota empezó a diseñar planes para ejercer la soberanía aérea que le correspondía como estado soberano que es. Se empezó a planificar un sistema antiaéreo integrado para defender el espacio aéreo de los vuelos no autorizados de la Fuerza Aérea Turca. Este punto es importante para entender el contexto de los hechos. Señalar que por aquellas fechas, Chipre no estaba dentro de la Unión Europea, pero sí que estaba negociando su entrada en el club, que se produjo unos años después y que la calurosa isla no estaba ni está en la actualidad dentro de la OTAN. Durante años ha estado bajo embargo de armas occidental, pero recientemente ha sido levantado debido a las amenazas directas de Erdogan a la isla. Son dos datos que tienen su importancia posterior. Turquía, como respuesta al conflicto con Atenas y para intimidar a los chipriotas, adquirió el sistema lanzacohetes ATAK, novedoso sistema en aquellas fechas que prácticamente alcanzaba todos los puntos sensibles de la isla desde la costa turca. Esto se percibió en la capital de Chipre, Nicosia, como una fuerte amenaza que no tardaron en responder con un plan de defensa aéreo moderno para la década de los 90. Al año siguiente se filtró a la prensa el acuerdo entre Chipre y Rusia para la compra del sistema antiaéreo S-300, que sería desplegado en la isla en los próximos meses con carácter defensivo. El S-300 ruso entró en servicio a partir de 1978. Rápidamente se ganó la fama con un sistema antiaéreo muy poderoso, convirtiéndose en un éxito de ventas a más de 20 países. Hay pocos detalles sobre la compra pero parece que las autoridades chipriotas adquirieron dos sistemas S-300 PMU-1, cada uno de los cuales consta de al menos un radar 64N6E2 de alerta temprana y gestión de batalla, así como un sistema de mando y control. Un mínimo de 12 lanzadores cuádruples, remolcados, 5P-857E y 96 misiles 48N6E1, con un radio máximo de 150 kilómetros, así como vehículos y la infraestructura necesaria para su despliegue. Parece que se iban a desplegar en tres puntos de la isla fuertemente protegidos, uno en la cercanía del pueblo costero de Deroxía, en la parte occidental de la isla cercana a Pafo, y tanto el radar como la otra batería, en las montañas de Trovo, concretamente en la cara norte del monte Linter, protegido por la agreste de la zona. La mayoría de nosotros tenemos la impresión de que la isla de Chipre es una roca ardiendo en medio del Mediterráneo repleta de playas, pero para sorpresa personal, pude comprobar como el centro de la isla es montañoso y bastante boscoso, siendo una zona ideal para el despliegue de unidades de fuerzas especiales y de una mínima capacidad de defensa aérea. Ante estas informaciones, el gobierno turco no tardó en reaccionar, y como el típico bully de patio de colegio, amenazó directamente al gobierno chipriota con un ataque preventivo para destruir los emplazamientos de los misiles, también el bloqueo tanto por aire como por mar de la isla y la invasión total del país. Pensemos que en el norte de Chipre suelen haber desplegados de forma rutinaria entre 30.000 y 40.000 soldados turcos, para supuestamente proteger a la población que no llega a los 200.000 habitantes. Por aquel entonces, Israel era un fuerte aliado de Turquía que proporcionó el entrenamiento táctico necesario a los pilotos de los F-16 turcos para destruir los emplazamientos de los S-300 chipriotas. Unos meses después, Turquía realizó las maniobras más importantes desde la invasión de 1974, simulando la toma de la isla y la destrucción de los emplazamientos de los misiles en la parte ocupada. Estas provocaciones alzaron la voz tanto del gobierno chipriota como del griego en las Naciones Unidas, afirmando que la isla tenía derecho a la legítima defensa frente a las amenazas turcas. Las amenazas de guerra total turca, bordeando siempre el límite consiguieron que los países occidentales y concretamente la Unión Europea se volcaran en la situación. No se deseaba una nueva y humillante guerra como la yugoslava en plena Europa. Esto llevó a una fuerte presión por parte de Bruselas y Washington al gobierno legítimo de Chipre, eslabón débil de todo este asunto, por temor a desencadenar una guerra que atrapase también a Grecia y como consecuencia al resto de la Unión Europea. El gobierno de Chipre fue amenazado con la no entrada en la Unión Europea si se instalaba el sistema S-300 en la isla. Desde Estados Unidos se presionó fuertemente a Nicosia y se advirtió a Turquía del peligro de una operación de estas características a espaldas de Europa. Durante meses la retórica y el belicismo se apoderó de las dos partes hasta que en septiembre de 1997 la Armada Turca comenzó a registrar los barcos que se dirigían a la isla, bloqueando el libre movimiento de personas y comercio a Chipre. Esto enfureció tanto a Atenas como a Moscú que amenazaron con la guerra a Turquía si Chipre era bloqueado por mar y aire. La Guardia Nacional Chipriota está compuesta de apenas unos 12.000 efectivos con escasa preparación y equipamiento. En ese momento se pusieron en estado de máxima alerta. Por su parte Grecia envió un contingente de fuerzas especiales a la isla, cazabombarderos F-16 y buques de la Armada Griega a la zona para apoyar a la Guardia Nacional en una más que probable defensa de la isla. Asustados ante el cariz de los acontecimientos, Bruselas y Washington redoblaron las presiones sobre el gobierno chipriota, que se encontraba completamente atrapado. Nicosia, viendo hacia donde estaban discurriendo los acontecimientos, una vez más cedieron o fueron extremadamente prudentes según como se mire, y ofrecieron no desplegar el sistema de misiles a cambio de una moratoria en los vuelos comerciales que comunicaban la isla con el resto del mundo. Pero Turquía rechazó la idea. Sin capacidad de maniobra, presionados por los socios occidentales, pero con buen criterio, a finales de 1998, el presidente de la República de Chipre entregó o regaló el sistema de misiles S-300 al gobierno griego, como salida política ante la humillación que suponía la cancelación de la venta a Rusia. La situación se consiguió desencallar, pero el gobierno de coalición chipriota no pudo resistir la crisis internacional creada, convocando elecciones. El gobierno griego no estaba interesado en ningún momento por el sistema ruso, pero entendió que aceptar la donación era la mejor salida política para salvar la cara al gobierno soberano chipriota ante tal humillación internacional. El sistema S-300 se transportó a la isla de Creta, donde permanecieron almacenados sin uso hasta 2013, fecha en la que fueron por primera vez activados debido a la petición del que ahora era aliado de Chipre y Grecia frente a la amenaza expansionista turca, Israel, que estuvo entrenando tripulaciones aéreas frente a una hipotética intervención en Siria o en Irán. Según fuentes griegas, el sistema no está integrado dentro de la red de defensa de la OTAN. Se ha activado de forma intermitente desde 2013 hasta el año pasado, último capítulo en el conflicto entre los dos vecinos mal avenidos, en el que Turquía estaba realizando prospecciones marinas alrededor de la isla de Creta y anteriormente de Chipre. En la actualidad Grecia está sopesando la modernización del sistema del estándar S-300 PMU1 a la versión PMU2 Favorite. Este sistema en la actualidad protege tanto la base aérea de Souda como las instalaciones militares repartidas por la isla, así como el área geográfica más amplia hasta el dodecaneso, junto con la salida al este de Chipre. A cambio de la entrega del sistema S-300S, Atenas envió ayuda militar en compensación a Chipre, como misiles antiaéreos portátiles y varios sistemas TOR M1, así como una docena de obuses autopropulsados de 155 milímetros de origen francés. Así que Grecia no compró el sistema antiaéreo S-300 a Rusia, por más que medios de desinformación financiados por Ankara lo repitan mil veces. Como habéis podido comprobar, la compra del S-400 turco y la supuesta compra del S-300 griego no tienen absolutamente nada que ver, aunque el gobierno turco se empeña ahora en intentar buscar una solución negociada con el resto de los miembros de la OTAN bautizada por Ankara como el modelo de Creta en referencia a los S-300 griegos. Es más, según algunos analistas turcos, Ankara está barajando como solución desplazar las baterías del S-400 a Libia y al pseudoestado ilegal del norte de Chipre, al ser un limbo jurídico internacional, aunque tanto la OTAN como la Unión Europea y Washington lo rechazan de pleno. Mover el S-400 al norte de Chipre sería una clara señal de que Ankara se está preparando para invadir completamente la isla y entrar en guerra con Grecia, según algunos analistas internacionales. Por suerte, parece que desde la llegada al poder de la nueva administración estadounidense, Ankara ha frenado la retórica belicista y se está empezando a mover diplomáticamente en busca de una solución pactada para los S-400. Esperemos que la sangre no llegue al río y todo quede en retórica. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, por favor, like, compartidlo y suscribiros, que hay que viralizar un poco estas historias. Os he traído otro tema original a la par que histórico, poco tratado en la plataforma. No hace tanto que sucedió esta crisis. Aprovechando que el canal cumple un año, voy a ir subiendo algún que otro vídeo más sobre el conflicto de Chipre. Ya lo iremos viendo. Sin más, desearos muy buena semana, feliz día de la hispanidad a todo y tener cuidado ahí fuera. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias. 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 Gracias.